I know you're tired ¡Volvetece! ¡Ay! ¿Por qué de día? Tenía que haber escogido trabajo en la noche Vamos a dormir de día ¿Por qué estás tan fría? ¿Por qué no sale caliente, maldita? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Sale caliente! ¡Mamá! ¿Cómo se te ocurre darme este café frío? ¡Buenos días, Marcelino! ¡Que tengas un excelente día! ¡Excelente día de la p... ¡No te vas a meter! ¡Váyanse a la... ¡Sale! ¡No te matas, hijo de la... ¡No te matas, hijo de la... ¡Te pego! ¡No la voy a meter! ¡La madre! ¡No la voy a meter! ¡No la voy a meter! ¡No la voy a meter! ¡LeDoes GUN! ¡No! ¡No la voy a meter! esta hora. Está viendo que tenemos clientes aquí ya desde hace ratito, esperándolos. Discúlpeme, es que yo estaba ayudando a cruzar la calle a un oso perezoso. Usted sabe que a mí me gustan mucho los animalitos y el medio ambiente. Bienvenidos a Flores de Altura, el detalle inolvidable. El día de hoy tengo una presentación acerca de todo el catálogo de arreglos que tenemos para ustedes. Tenemos arreglos para cumpleaños, bodas, 15 años, bautizos, flores como girasoles, astromelias, gilsofilia, claveles, orquídeas, estaticias y todo. Una gran gama de flores para ustedes y que pasen un momento inolvidable y lleno de amor y les llene el alma y la vida de mucha felicidad. ¡Guau! ¡Qué hermoso día! ¡Un nuevo día para alcanzar mis metas! ¡Gracias! 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 Buenos días Marcelino, que tengas un excelente día ¡Excelente día de la p***a! ¿Qué p***a te pasa? ¡Estás ahí metida de payasa! ¿Sabes una cosa? ¡Me tienes hasta la p***a de tu madre! Bueno, tengo cuatro horas para dormir Mejor me tomo una pastilla para quedarme dormido de una ¡Ay! Este sueño me sirvió bastante, así que ¡Vamos para la falsa! Vaya vecino, lo veo activadísimo Sí vecino, usted sabe que esta semana rompí dieta y estoy cambiando mi estilo de vida ¿Cambiar de vida? Si anoche llegaste arrancado también Vecino, lo que pasa es que yo me puse a investigar en Twitter Que si uno duerme en ciclo de una hora y media Uno levanta así activado, anda de pa' arriba y pa' abajo y moviendo el esqueleto así ¡Vecino! ¿Qué te pasó? ¡Ayuda por favor! Marcelino, párate, son las 7 ¡Marcelino! ¡Ey! ¡Párate! ¿Pá qué? ¡Párate, pa' qué! Hoy es tu entrevista de trabajo y yo te dije que si no conseguías trabajo te bota de la casa ¿Entrevista? Ya tienes 35 años, ¿qué pasa? ¿Y te la quieres pasar parrandeando? ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Párese! ¿Qué es esto? ¿Son nuevos colores? Me siento en otro planeta, es como el mundo de Teletubbies ¡Hay colores nuevos aquí! Vecino, primera vez que lo veo levantado tan temprano, eh Vecino, tiene que seguir levantándose temprano porque mire Las mañanas son otras cosas Imagínense que yo decidí levantarme temprano Así sea, durmiendo poco Porque vale la pena Uno anda activo ¡Ay, gorda, maldito! ¡Despierta! ¡Gordi feliz! Definitivamente las mañanas son otra cosa ¡Gordi, que sea!